Píldoras PostgreSQL, episodio número 12 Hola a todos, buenos días y bienvenidos a nuestro nuevo episodio, el número 12 de nuestro podcast Píldoras PostgreSQL Un podcast donde vamos a intentar, desde Abatic Soluciones Tecnológicas, a introducirlos un poquito al mundo del software libre Y particularmente a nuestro gestor de base de datos favorito, estamos hablando de Postgres como siempre Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatic Y una de las personas responsables de la plataforma en español más importante, todo Postgres SQL Una plataforma donde tenemos ya más de 40 cursos y 200 lecciones Y donde desde agosto estamos introduciendo nuestros nuevos ciclos 100% prácticos de laboratorios Y en noviembre ya lanzamos de hecho el nuevo laboratorio de alta disponibilidad en Postgres 12 con Streaming Replication Así que los esperamos, tienen una nueva lección todos los lunes Y bueno, vamos a pasar al parámetro de este episodio En este caso estamos hablando del parámetro Bonshug Este es un parámetro que al igual que los anteriores que venimos viendo capítulo a capítulo Se apoya sobre la categoría Connections and Authentications Conexiones y autenticación Y vamos a verlo un poquito más en detalle Tenemos al igual también que los anteriores el mismo contexto Estamos hablando de Postmaster El cual nos pide sí o sí reiniciar para guardar los datos Estamos teniendo un tipado variable de tipo boolean Y como les comentaba tienen la misma categoría Connections and Authentications Y la misma categoría Connections Settings o configuración de la conexión Viendo un poquito más en detalle que es lo que hace este parámetro Nos permite la publicación del servidor vía Bonshug Bonshug es un software creado por Apple Que nos permite descubrir servicios a través de una red de área local Aquí les dejamos la documentación oficial Y vemos que tiene por defecto un valor off Un detalle importante a tener en cuenta Es que necesitamos tener compilado previamente el programa Bonshug ¿Y cómo comprobamos el valor? Tenemos las mismas dos opciones clásicas El típico llamado a la base de datos con un select En este caso estamos haciendo un select name, setting, category, short description, context, bar type Siempre que el name sea igual a Bonshug Y si no tenemos el metacomando show Utilizando show espacio Bonshug Y si hacemos una rápida búsqueda por GitHub Podemos ver alguno de los ficheros donde se utiliza más comúnmente Tenemos varios archivos de configuración Aparte del Postmaster, claramente Bueno, espero que les haya interesado Como siempre les pedimos por favor que nos ayuden compartiendo la publicación Y estamos abiertos a cualquier tipo de comentario Saben que nos pueden a través del correo O a través de la misma plataforma Todo Postgres SQL Hacernos llegar sus inquietudes, sus ideas, sus comentarios Y si ya están suscriptos Y son suscriptores nuestros Recuerden por favor que tienen la intranet Donde pueden conectarse directamente con el soporte Mismo con los docentes Ante cualquier duda que tengan con los cursos O cualquier cosa que necesiten Siempre estamos abiertos a escucharlos Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente episodio